A mí me llega un SMS. Hola, papá. Papá, mi otro teléfono está roto. Este es el nuevo número que puedes guardar. Tengo dos facturas que pagar. Una es de mi nuevo celular y la otra de mi computadora portátil. ¿Podrías pagarlo por mí y que yo te lo devuelva en dos días? Javier creyó que quien le escribía era su hija, que vive en Bruselas desde hace unos meses. Yo le pregunté cuánto es. 2.400 euros. Noté que estaban apuros. Y entonces le pregunté cómo lo hacemos. Puedo enviarte los detalles de pago para que puedas pagar por mí. Lo llaman el timo del hijo en apuros y el objetivo es conseguir dinero rápido a través de una transferencia. Voy al banco a intentar paralizar esa transferencia y como estaba hecha de forma inmediata, el banco me dice que no. Pero no tardó ni un segundo en pedirle más dinero. Todavía tengo que pagar una factura de 2.550 euros. ¿Todavía es posible? Y ahí Javier ya empezó a sospechar. Es que hace una semana me volvió a llegar un WhatsApp exactamente igual. Es que esto es una mafia. Todos estos teléfonos móviles son víctimas que han sido tentadas por la organización criminal. La unidad de delincuencia económica de Alicante ha detenido a tres hombres que habían estafado 11.000 euros. La policía siempre recomendamos comprobar de dónde ha venido ese mensaje. Y se puede comprobar llamando al móvil verdadero de su hijo o haciendo una pregunta que solo sepa contestar él. Y lo recomendable es denunciar ese número que le ha contactado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!